Ahí va una rulita para todos ustedes de algo de los cirreños que andamos manejando Por si se les ofrece el grupo norteño, cirreños andamos ahí enseñando rulitas nuevas Y ahí va para todos ustedes el rescate ¡Vamos! Ya me toquieron en la unida, entró en caer con y sin salida Ya no tengo ni para donde hacerme, ya que no puedo moverme Me rodeó la policía, mi compadre venimos y vamos Venimos varios a rescatarlos No bajo la cederón, sin casos de contínuos los dejamos Pero no me suelte el radio Compramente hay una tele de cero, no me lleva a darse el fierro Ya todo se me ha acabado Aquí veímos en el cosero, con otras y las pilas Para que se tome el carro Hay eco peleando a los muchachos y nosotros nos pelamos Y a mí llevo una y sin palabras Por poco me tocaban las balas Si no hubiera llegado su apoyo Ya estuviera con San Pedro No cagóle las campanas Compa, no hay de qué para asustar Mientras que se pueda, nos apoyamos No meto una unión y muy muchachos No tenemos de una baja Y a mí todos nos rechacharon La verdad estoy agradecido Mañana te mando a mi hijo A todos los chavalos Busca, no te preocupes Busca, no te preocupes Mi amigo Lo hicimos por la vista Para llegar a San Juanquero Que me llame a orden a mi nazo Que puede contar conmigo Conmigo Buscarte para todos ustedes Saludos 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 Gracias.